Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver ahí abajito, el día de hoy vamos a tener un haul por el mes más importante de todo el año para mí Pero antes de eso, no olviden seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y Twitter En Instagram constantemente paso subiendo contenido, así que no olviden seguirme en Instagram Y sobre todo porque este mes pienso subir una foto porque amo este mes como nadie en el mundo Ahora sí, no memoremos más y comencemos el vídeo Como les dije, este es un haul, aquí tengo el paquete Y me llegó ayer, estaba muy emocionada pero no podía abrirlo porque dije, yo lo voy a abrir aquí Ustedes y yo vamos a tener las primeras impresiones de este contenido Voy a hacer una review de esta página tan conocida, Shein He visto a varios youtubers que lo hacen y yo quería hacerlo Así que bueno, dije ok, por una ocasión en mi vida lo voy a hacer Pero, les comento que es muy económico El problema es que todos los impuestos que hay en el país Más el transporte, que la página te engaña que ya pagas el transporte No amigo, no, pagas el transporte internacional pero te toca pagar el transporte nacional Que ese también tiene un precio Y no solo eso, los impuestos aquí en Ecuador están por las nubes Porque no vamos a hablar de los impuestos en Ecuador ni nada que tenga que ver con política Pero los ecuatorianos podrán saber y los que no son ecuatorianos buscan en internet Y ya sabrán lo que está pasando en este hermoso país Bueno, no importa, sigamos con el vídeo Ok, ahorita voy a abrir el paquete Ok, lo primero que tengo aquí son unas lindas medias que compré Ay, mira, y vienen con este sellito, están lindas A ver, veamos Me vinieron este par de medias Son de estas que tienen diferentes cuadros Esta ya la tengo Pero son así súper chiquitas, son hasta el tobillo Están súper lindas No huelen mal, la verdad Y tienen una muy buena pinta, la verdad Si vamos a calificar estas medias Del 1 al 5, les pongo 5 Están lindas Vinieron 7 pares No, estoy hasta contando mal de la emoción 1, 2, 3, 4, 5, 5 pares 7 dólares Están súper lindas Pero recuerden, los impuestos amigos, los impuestos Así que todo esto tiene que quedar lindo Para que haya valido la pena haber pagado todos esos impuestos Aquí les voy a insertar un clic de cómo se ve por lo menos un par de estas medias Este de aquí es una prenda de vestir También viene con una funda linda Ay, yo pensé que era negro Es este jumper O sea, la tela está súper delgadita Esto quería ponerse con algo por debajo Pero, o sea, está bonito Con todo me lo voy a probar a ver si me da Yo creo que sí me da A este le voy a poner una calificación de... Sin probármelo, obviamente Sin probármelo Pongo un 4 Así se ve este jumper Está bonito Aunque no me gusta Aquí se me hace una bolsita De este me gusta el color Me gusta la forma Lo que no me gusta es que está súper súper delgadita la tela Y a mí me da miedo usar tela muy delgadita Este de aquí Vamos a abrirla Ay, me da emoción Me perdí unas prendas de lencería Está bonito el color De calidad de brass no sé mucho, la verdad Pero a este le voy a poner un... ¿Qué calificación le pongo a esto? Son puras tiras Le pongo un 4 Un 4 le pongo Aquí está No sé, tiene pinta de que se va a ver bonito Uy, este de aquí Me encanta el color Había visto unas reviews Y otras personas habían recibido en rojo Y yo como No, yo quiero fuchsia Este de aquí Este vestidito Uy O sea, esto de ley me tiene que dar Se ve gigante Es así de tiritas Por acá atrás Es cruzado Yo le doy un 5 de 5 a esto No me importa si no me da Si me queda grande Está lindo el color Y la tela está como que No está tan delgadita como el otro El jumper que les mostré Y esta vestida está lindo Pero me queda grande Tendría que cogerle aquí a los costados Y un poquito aquí Así es como se ve en la espalda Y está bonito Te lo puedes poner así sin brasier O sea, está doble la tela Aquí tiene abajo un forrito Lo cual hace que la tela no sea tan delgadita Vamos a sacar esto de acá Aquí está la fondita Vamos a abrirla Esta de aquí es una pillanita que me pedí Viene un conjuntito Con su pantaloncito Está súper lindo Y la tela está rica Esto de ley me da Aquí tiene una blusita Está delgadita Pero bueno Para dormir yo creo que está bien Aquí viene con una batita Está súper linda Esta batita No es muy larga Pero está linda Y el color El color es lo que más me gusta Me encantó Yo le voy a poner un 5 de 5 Ok, así es la siguiente prenda Me puse con un bra por debajo Esta blusita es bastante transparentosa Pero con un bra todo bien Está bonito Me queda súper bien Lo malo es que no tiene estas tiritas De aquí a los lados Lo cual no puedes amarrartelo O sea, simplemente coges Y que haces así Ok, esto no es ropa Pero es algo que me emociona Es que tengo un par de aretes Y collares Y cositas así Y lo feo es que No los puedes Como que ver lo que tú tienes Entonces siento que con esto Los voy a poder organizar mejor Y poder ir viendo lo que yo tengo Así que A este le voy a poner un 5 de 5 Así sin abrirlo Sin probarlo La última prenda Ok, aquí está Siempre he querido así Es que me encanta el rojo Y el negro Me encanta Me encanta Es hermoso Ok Abierto Lo vamos a sacar Miren este vestidito Ahí no lo ven Ahí sí lo ven Este vestidito de aquí Está caliente Está lindo Para la sierra La tela está gruesita Parece que no es de las que pican Ok Esto tiene un olor medio extraño Pero bueno Con una buena lavada Probablemente sí se le quite Está súper lindo el vestido Ay, espero que me dé Dios mío Por favor Que me dé A este vestido Así Sin Sin probármelo Ni nada Le doy un 5 de 5 Me quedo en el vestido Estoy contenta No es ni tan corto Ni tan largo Voy a bajar un poco la cámara Como pueden ver Hasta ahí me da Está súper bonito Puedes alzar los brazos Aunque sí está un poquito incómoda Al momento de que alzas los brazos Te toca bajarlo Está súper calientito Está súper lindo el vestido Definitivamente 5 de 5 En serio En serio Las prendas están bellísimas Por lo menos de lo que cogí Están bellísimas En sí La ropa está bastante económica Lo malo es que En mi país Están cobrando demasiados impuestos Y todo lo que tú ahorras Haciendo la compra O sea Básicamente Es como si hubiera importado Algo súper grande En serio Está demasiado caro Los impuestos Eso me sorprende Y o sea La ropa no es ni siquiera Como que Estoy importando ropa La gran importadora Me cobran como si Para un importador gigante Y yo solo traje 8 cosas En fin O sea Bueno Este vestido Yo creo que No lo encuentro A menos de 50 dólares Porque la tela Está gruesita Está bonita Este conjunto de ropa Lo de encontrar Como unos 30 dólares En sí Yo creo que Si te resulta Hacer estas compras Conclusiones finales Sobre la ropa Porque ya me la probé Les doy a todas Excepto a una Que es la que ya saben El jumper Ahí se le doy un 4 Y lo demás 5 de 5 En serio Todo está Está súper bueno La calidad Increíble Toda la ropa me dio Pero para que Toda la ropa te dé Obviamente tienes que Medirte la cadera La cintura El alto De cada parte De tu cuerpo Básicamente Pero sí En conclusión Sí recomendaría Comprar en esta página Si tienes dinero Y si tienes Para pagar los impuestos Aquí Aquí los impuestos Están bastante altos Pero En comparación Si compraras Toda esta ropa Aquí Te saldría mucho más caro Incluso El par de medias Cada media Me saldrían Como a 5 dólares Y en las páginas Le encontré Los 5 pares Por 7 dólares Es decir Que sí Está súper rentable Si yo me pusiera A vender las medias Pues recuperaría Si vendiera la ropa También la recuperaría Pero no Es para Para Moa A menos que algo No me hubiera dado Ahí se lo hubiera vendido Pero como todo me dio Yo estoy contenta Con mi compra Y bueno Eso fue todo el video Espero que les haya gustado Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Dale like Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo con tus amigas Con tus amigos Con tu novio Con tu novia Con tu hermano Con tu tía Con las personas Que les gusta la ropa Como a mí Y a quien tú quieras No olvides seguirme En mis redes sociales Tengo Facebook Instagram Y Twitter Si tienes alguna idea De algún video Que tú quieras ver Aquí en mi canal No olvides dejarme En los comentarios Que cuando ya se acabe Esto de la pandemia Y ya pueda reunirme Con más personas Pienso seguir con los retos Pero Como no puedo salir de casa Seguirán teniendo videos Aquí de mi casita Y bueno Eso es todo Ahora sí Me despido Bye